Ya iré, ya iré Ya iré, ya iré Hoy ya es tarde No soy un juguete que te crees En mi interior Ya no hay perdón Pero sabes que ya nunca volveré A darte todo lo de ayer Pues todo el odio que cabalga en mi interior Me ayudáis a ver que esta vez No seguiré No, no, no seguiré No, no, no seguiré No, no, no seguiré No, 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 no Solo piedras donde tú estabas Me pregunto yo en qué tanta ira ¿Dónde está lo que me prometías? Pero sabes que ya nunca volveré La media vuelta hay que te den Es todo el odio que cabalga en mi interior Me ayuda y sabes que esta vez ¡Suscríbete al canal! 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 Mil palabras para escucharte Necesito tiempo y compañía Pues me dejo lo que más quería Si tú estuvieras cuando grito Serás mi libertad Camina por dentro de mí Dame las ganas de vivir En estas noches sin tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!